¿Qué es lo más importante que descubrimos en este informe? La salud en la dimensión mental como física y el asesoramiento jurídico integral con inclusión de información completa y veraz. Los factores de mayor vulnerabilidad para la trata de personas son unos factores estructurales muy claros en el contexto colombiano que incluyen el conflicto armado y el impacto que tiene de forma diferenciada sobre mujeres y sobre grupos poblacionales como los afrodescendientes y las etnias indígenas. La discriminación económica porque Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica siendo el séptimo de acuerdo con los índices de 2012 y la discriminación por género. Es decir, en Colombia se sigue generando violencia contra las mujeres, esa violencia tiene una incidencia sobre la trata de personas de niñas y mujeres adultas. Y implica, por ejemplo, que las mujeres son despedidas más fácilmente que los hombres en su trabajo, que hay mucho embarazo adolescente de mujeres y que las mujeres asumen un rol de cabezas de familia con mayor frecuencia que los hombres. Y esto incluye en que estas mujeres asuman riesgos que nadie tomaría o minimicen los riesgos que existen cuando se hacen propuestas de trabajo informal o de trabajos que pueden generar la trata de personas. En Colombia la trata de personas se da en diferentes zonas del país, se da como zonas de origen y como zonas de destino para la trata interna. Las zonas de origen incluyen los departamentos de Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Y las zonas de destino a nivel interno incluyen a la costa atlántica, los departamentos de la costa atlántica, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, la ciudad de Bogotá, el Amazonas y algunos departamentos de los llanos orientales. Desde el punto de vista de la trata transnacional, las víctimas son usualmente explotadas en países como España, Holanda, aunque estos ya han perdido vigencia y ahora se recortan más los casos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala y Sudeste Asiático.